Tenga la certeza de que si vamos por este camino y de que si seguimos las tareas que nos ha encomendado nuestra coordinadora nacional, que por cierto, es una mujer muy preparada, muy preparada. Ahora ya le quisieron sacar, como ya le sacaron a la compañera del frente que había plagiado y que aparte ya lo aceptó, le quisieron sacar que también había plagiado. Vean las redes sociales de la doctora para que vean la explicación que da de lo que efectivamente nos sufre. La doctora con un premio Nobel de la Paz, ha estado en grupos internacionales. La verdad es que nuestro país hoy tiene una gran oportunidad, no solo porque es una gran mujer, sino porque tiene una gran capacidad y una gran preparación. Y eso es algo que nos debe tener muy orgullosos y por más razón tenemos que hacer las tareas que nos está encomendando. Entonces, gracias por acompañarnos, sigamos unidos, organizados, comunicados, vamos a ver cómo, pero vamos a estar bien comunicados y tengan la certeza de que en 2024, desde aquí desde el norte, donde dicen que es un estado muy difícil, que está muy canijo, que está muy complicado, vamos a dar un campanazo y vamos a ganar en 2024. Muchas gracias. Gracias. Gracias.